Y en Shenzhen ha tenido lugar la segunda mesa redonda sobre budismo en el mar meridional de China. Veamos más detalles. Organizada por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos y la Academia Budista del Templo Hong Fa, eminentes monjes y personalidades relevantes de China, Tailandia, Camboya, Laos, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Mongolia, Estados Unidos y Canadá asisten al evento. El tema de este año es construir una comunidad con un destino común, avanzar hacia una nueva era del mar meridional de China. Muchos países budistas se encuentran en la región del mar meridional de China. Los asistentes a la mesa redonda alcanzaron un consenso básico para defender la paz y la estabilidad en la región. Crearemos el Fondo de la Ruta de la Seda del Mar Meridional de China para financiar la investigación académica budista, cultivar el talento de alto nivel y promover los intercambios no gubernamentales. También estableceremos un Instituto de Investigación de la Cultura del Mar Meridional de China para promover la cooperación internacional y desarrollar un marco teórico para la cultura del Mar Meridional de China. Esta mesa redonda crea una nueva misión para el budismo, ayuda a proponer la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. También proporciona una nueva teoría, el budismo ofrece las bases psicológicas para enfrentarse a numerosos temas de seguridad, desarrollo y administración.